Así que hoy vamos a estar leyendo Santiago capítulo 3 y los versículos 3 al 12. Santiago capítulo 3 y los versículos 3 al 12. Y he querido titular el estudio de esta tarde, Lenguas que encienden fuegos. Lenguas que encienden fuegos. Y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua, es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid producir higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hermanos, la semana pasada, cuando nosotros entramos en el capítulo 3 de Santiago, vimos que los dos primeros versículos estaban centrados en los maestros. Santiago advertía el por qué queréis ser maestros muchos de vosotros. Y decía que es que ahí iba a haber un juicio más severo para los maestros. Y todo eso ya empezaba relacionado con el tema de la lengua. Los maestros eran los que se dedicaban a enseñar, los que se dedicaban a compartir la palabra, los que se dedicaban a instruir al pueblo. Las enseñanzas, las clases, los sermones, las predicaciones, acababan afectando a la vida de las personas, a su manera de conducirse en este mundo. Y por eso era algo tan serio. Porque las cosas que se dicen desde un púlpito, acaban afectando a como muchos viven su vida y hasta su relación con Dios. Hay muchas personas en aquel entonces que no sabían leer, que no sabían escribir. Y mucho de lo que ellos recibían, y mucho de lo que ellos recibían de los maestros, simplemente lo aceptaban y lo asimilaban como palabra de Dios. Nosotros vemos como por muchos siglos, la iglesia católica romana enseñando en latín, un idioma que las personas no conocían. Las personas veían que el latín era prácticamente el idioma del clérigo, y aceptaban lo que la iglesia enseñaba, porque ellos no entendían el idioma. No conocían Biblias en su propio idioma, no leían la palabra. Y era lo ideal para poder manipular a una persona, y enseñarles conforme a tus propios criterios. Pero claro, eso es serio, porque Dios iba a juzgar cada una de esas palabras que los supuestos maestros habían impartido. Por eso es importante nosotros cuidar lo que enseñamos desde el púlpito, cuidar lo que impartimos a la iglesia, sabiendo que el Señor va a medir nuestras palabras, pero asimismo es importante que la iglesia escudriñe las Escrituras, para también estar apercibida, si en algún momento se enseñan cosas que no son correctas, debemos ser como los vereanos, que dice la Escritura que eran más nobles, porque ellos miraban en la palabra de Dios, y todo lo que enseñaba Pablo realmente era lo que decía la Escritura. Eso no es desconfiar de tu pastor, eso no es hacerle un feo a tu pastor. Eso significa simplemente que tú sabes que tu pastor es un hombre, que se puede equivocar, que puede cometer errores, que no es infalible, que la única infalible es la palabra, pero los seres humanos se pueden confundir, incluso quieres cuidar a tu pastor, de que si llegara a decir una herejía, él debería saberlo, para pedir perdón al Señor, y corregirlo cuanto antes. Así que Santiago empezaba hablando, dirigiéndose a los maestros, pero ahora, en el texto que vamos a ver, en el día de hoy, nos damos cuenta que, lo que dice Santiago, parece que ya no se centra solo en los maestros, sino en todas las personas que tienen lengua, porque se centra únicamente en el tema de la lengua. Y lo que vamos a estar viendo, en el texto de hoy, en los versículos de hoy, son los peligros de la lengua, lo peligrosa que es la lengua, las consecuencias graves que pueden tener nuestras palabras, y sobre todo, no sólo lo peligrosa que es la lengua, no sólo lo difícil de domar que es la lengua, no sólo la gravedad de las consecuencias, de las palabras que pronunciamos, sino que además veremos, como nuevamente Santiago, en este texto, nos deja claro, que si somos creyentes, la lengua tiene que ser diferente. Porque algo que ha hecho Santiago, en todo lo que hemos visto hasta ahora, es esos contrastes, ¿verdad? Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, en las enseñanzas pasadas, en las últimas vimos la fe sin obras, muéstrame tu fe por tus obras, hablando de la necesidad de tener evidencias, de nuestra fe, de que si realmente hemos nacido de nuevo, debe verse en nuestras obras, debe verse en nuestros frutos. Santiago constantemente está haciendo esos contrastes, entre los que son, y los que dicen ser, pero no son. Como dijo Miguel Núñez en una ocasión, peor que no ser cristiano, es no serlo, y creer que se es. Porque eso es grave, porque eso le pasa a muchas personas, que están en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, caminando con el pueblo de Dios, escuchando enseñanzas con el pueblo de Dios, pero no son el pueblo de Dios. ¿Quiénes creen que son esos que dirán Señor, Señor? Sino personas que a lo mejor creían incluso que eran creyentes, pero no lo eran. No estaban en Dios. No habían nacido de nuevo. Entonces nosotros veremos eso también, porque hoy Santiago, en la parte final de nuestro texto, hace ese contraste, y deja claro, cuando usa la expresión de que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, lo que Santiago está haciendo ahí es preguntarnos directamente, ¿qué fuente eres tú? ¿Qué fuente eres tú? Y otra vez nos llevará a cuestionarnos nuestra fe. A mí me gusta Santiago, porque es una carta práctica, porque es una carta que te lleva a examinarte mucho. ¿Cómo estoy en el favoritismo de las personas? Santiago habló de ese tema. ¿Hago acepción de personas? ¿Tengo favoritos? ¿Trato diferente a las personas según su condición social? ¿O según me interesa? ¿Cómo son mis palabras? ¿Tienen mi vida obras? ¿Tienen mi fe evidencias de salvación? ¿Se ve el carácter de Cristo en mi vida? ¿Hay fruto en mí? Te lleva a preguntarte muchas cosas. Te lleva a ponerte en el espejo. Te lleva a analizarte, porque nadie se puede analizar mejor que tú. Hay gente que le dice a las personas, hermano, si ves algo en mí, dímelo. Vale, pero la realidad es que te voy a ver una hora. Yo voy a omitir mucho más de lo que veo, porque probablemente lo que yo veo ahora, mientras estás aquí sentado, no es lo que seas en casa, no es lo que seas con tu esposa, no es lo que seas con tus hijos. Yo no veo si oras, yo no veo si les la palabra, yo no veo cómo os tratáis en casa, yo no veo cómo os habláis. Entonces, mi opinión vale muy poco, porque solo veo lo que me enseñas un rato en la iglesia, y sabemos que la iglesia, todos, más o menos, se comportan. Entonces, sí, si veo algo, te lo diré, pero nadie mejor que tú se va a examinar. Por eso, cuando nosotros leemos Corintio, cuando leemos el texto de la cena del Señor, nosotros vemos que Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hermano, nadie mejor que tú te conoce. Nadie mejor que tú te conoce. Bueno, mi esposa, mira, te voy a decir la verdad. Puede ser que veas vídeos pornográficos a escondidas de ella, y hasta ella ni sabe que tienes ese problema. Al final, nadie mejor que tú, en esta tierra, te conoce. Y obviamente, Dios te conoce todavía mejor de lo que tú te conoces. Porque a veces, nosotros mismos nos engañamos. Pero Santiago nos sirve para examinarnos, hermano. Y a mí me encantaría que lo que nos queda de carta, sigas haciendo eso. Que en tu cuaderno pongas las cosas que Santiago dice que deberían haber en un creyente, y te mires a ti mismo, y te examines, y examines tu fe. Hermano, no quiero que veas como, ah, el pastor viene a decir que no soy creyente. Vuelvo a decirte lo mismo, que te examines tú. Yo no te estoy examinando. Yo te estoy dando las indicaciones para que tú te examines. Yo te estoy diciendo, coge el termómetro, ponlo en el sobaco, y si sale 39, es fiebre. Pero tú eres el que va a coger el termómetro, tú eres el que se lo va a poner, y tú eres el que va a ver el resultado. Yo solo te doy la indicación. Pero por favor, te pido en el Señor, que te examines. Hermano, no hay cambio en vidas que no se examinan. No hay cambio en vidas que no se analizan. Una de las prácticas más comunes de los puritanos era el autoexamen. Ellos tenían la costumbre de no acostarse una noche sin haber analizado todo el día vivido. Cada palabra, cada gesto, cada intención, cada pensamiento, para ponerse a cuentas con Dios cada día, y examinar el progreso de su fe. Porque entendemos que estamos siendo santificados, y debe haber un crecimiento. Hermano, hay que examinarse. Hay que examinarse. Así que hoy vamos a examinar nuestra lengua. Vamos a examinar nuestra lengua. Vamos a ver en primer lugar los versículos 3 al 8, donde Santiago nos va a enseñar la fuerza, la ferocidad, el peligro de la lengua. Dice así el texto. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuentes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se enciende con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Ya ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y lleno de veneno mortal. Hermano, lo que Santiago ha hecho es darnos imágenes para que veamos cuadros y viendo esas imágenes podamos entender lo que quiere decir de la lengua. Porque literalmente ha dicho que la lengua es un peligro, pero lo ha dicho de muchas maneras. En primer lugar, empieza diciendo, y poniendo nuestros ojos en los animales como los caballos. Dice, mira, el caballo tan grande, tan veloz, pero para dirigir todo el caballo, lo único que hay que hacer es ponerle riendas en su boca. Si tú le pones riendas en la boca al caballo, el caballo no va a ir por donde quiera. El caballo va a ir por donde tú quieras. Cuando nos da ese ejemplo, Santiago da otro. Pasa del caballo a un barco. Dice, ahora piensa en un barco. En el más grande que quieras. Puede ser el barco que quieras. El Titanic, si te parece. Pero el barco más gigante, el más grande de los cruceros, aunque haya viento, aunque sople el mar para un lado, quien dirige el barco es el timón, que puede ser bien pequeñito. Bien pequeño. Eso es lo que empieza a hacer Santiago. Dar ilustraciones para que veamos la fuerza que tiene la lengua en nuestra vida. La lengua en nuestra vida. Porque cuando da esos dos ejemplos, es cuando Santiago dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño. Muy pequeño. Porque cuando vemos a las personas, lo que menos percibimos es su lengua. Y más ahora. Ahora vemos de todo menos la lengua con la máscara. Pero aunque llevemos la máscara, la lengua sigue siendo igual de peligrosa. Ahora vemos el pelo, vemos los ojos. A mí ahora me están pasando unas cosas. Porque los hermanos que conozco de antes de la pandemia, recuerdo sus caras. Pero los hermanos que han llegado nuevos, no he visto su cara jamás. Y a veces vienen hermanos, entran en el despacho y hacen por primera vez así. Y yo digo, no me lo imaginaba. O sea, no me imaginaba esa cara. O sea, ¿no les pasa? Claro, nunca los había visto. Y me llevo hasta sorpresas. Digo, míralo. Tiene bigote. Son cosas así. Pero la realidad es que cuando uno ve el cuerpo, hombres grandes, ves brazos, espaldas, pelo, ves todo. Pero la lengua no pasa desapercibida. Es un miembro pequeño. Sin embargo, Santiago dice que aunque sea un miembro pequeño, se jacta. Se jacta de grandes cosas. Y cuando dice eso, da otro ejemplo visual. Hablado del caballo y sus riendas. Hablado del barco y del timón. Luego dice, así la lengua es chiquitita. Pero hace mucho daño. Hace grandes cosas. Y justo después da otro ejemplo visual. Un incendio. Un incendio. Y el ejemplo que da Santiago es que para incendiar un bosque, no necesitas un gran puñado de fuego. Para incendiar un bosque, basta con una chispita. Basta con tirar una colilla a un bosque. Y puedes incendiarlo por completo. Dice, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? Así que en primer lugar, Santiago dice, aunque sea pequeña, aunque no se vea, aunque pase desapercibida, las consecuencias de ella, el uso de ella, las palabras que salgan de ella, pueden ser catastróficas. Pueden tener consecuencias muy grandes. Pueden tener consecuencias muy severas. Y es ahora donde empieza a ser una descripción durísima de la lengua. En primer lugar, dice que es un mundo de iniquidad. ¿Qué piensan ustedes cuando leen la palabra iniquidad? Pecado, ¿verdad? Porque pensamos en iniquidad y pensamos en pecado. Y la lengua la relaciona con un mundo de pecado. De pecado. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Uno deja el vicio, ¿eh? Deja las drogas, deja el tabaco, deja el alcohol, deja salir en algunos ambientes, pero esta no la controla, ¿eh? Esta sigue con nosotros. El problema es ese, que yo puedo dejar el tabaco atrás. Yo puedo dejar el vicio atrás. Yo puedo dejar malas compañías atrás. Yo puedo dejar malas costumbres atrás. Pero mi lengua viene conmigo. Y ese es un problema para nosotros. Porque es un mundo de iniquidad. Es un mundo de iniquidad. Porque la lengua puede dar lugar a muchísimos otros pecados. Palabras hirientes. Insultos. Palabras malsonantes. Palabras dirigidas a personas con un tono equivocado. La ironía. La arrogancia que a veces sale de nuestras palabras. El hablar con un tono irónico. El hablar con indirectas. Todo eso es pecaminoso, hermano. El sarcasmo. Todo eso es pecaminoso. A veces nosotros no decimos malas palabras, pero las decimos con malas intenciones. Las palabras pueden dividir familias. Pueden herir a un hijo. Pueden destruir a una esposa. Pueden lastimar a un esposo. Rompen amistades. Dividen iglesias. Nuestros políticos las usan para engañarnos. Para ganarse nuestros votos. Y luego engatusarnos para votarles y que vivan a costa nuestra. Hermanos, la lengua es un mundo de iniquidad. Porque de ella pueden brotar multitud de pecados. Porque no es la primera vez que salimos de un lugar diciendo no tenía que haber dicho eso. Yo hablaba con el hermano André de una expresión que usé en la enseñanza del martes. Que él me dijo no quiso decir eso. Y le dije no, pero lo dije. Y tuve que pedir a los hermanos corta esa parte porque no era lo que quería expresar. Pero mi palabra fue muy dura. Fue muy tajante. Pudo dar a entender una cosa muy equivocada. Muy carente de misericordia. Muy carente de amor. Muy carente de piedad. Y llevar a muchos a una confusión muy grande. Mira lo peligroso de una sola frase que pudo salir de mi boca. Y ahí es cuando pienso. Y es ahí ese día cuando yo llegué a casa y pensaba cuidado vosotros que queréis ser maestros. Porque de YouTube la cortas. Pero él la escucha y yo tengo que tener cuidado. Hermanos, no crean que esto es un juego. Porque una palabra mía puede herir en un alma. Puede edificar otra. Y no digo que mis palabras tengan que complacer a las personas. Pero si hieren que sea con la palabra de Dios no con las mías. Que hiera el Evangelio. Que hiera la Escritura. Que no hiera Juanma. Que hiera el Señor. Porque el Señor hiere pero también cura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la lengua es un mundo de iniquidad. Mira como la sigue describiendo. Está puesta entre nuestros miembros pero contamina ¿qué? Todo el cuerpo. Y ahora dice algo que es muy duro. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra. Es encendida por el infierno. Esa expresión es extraña pero da a entender que el propio infierno puede usarla. Que el propio infierno puede usar nuestra lengua relacionándolo con la maldad. Con el odio. Y es verdad. ¿Recuerdan ese texto que dice airaos pero no pequéis? No se ponga el sol sobre y no ¿qué dice luego? No deis lugar al al diablo. ¿Cuántas veces nos airamos y acabamos dando lugar al diablo y soltamos una bomba? Y nos arrepentimos. Yo no digo que no. No digo que no nos arrepentamos. Luego nos arrepentimos pero dimos lugar al diablo. En ese momento de ira fue un terreno fértil para que el diablo hiciera un estrago. Él no nos puede poseer pero hermanos hay una realidad él tiene artimañas él puede provocarnos porque la Biblia constantemente dice no deis lugar al diablo. En más de una ocasión lo dice. Miren creo que ayer o antes de ayer grabé un vídeo que subirá la semana que viene que son tres cosas que dan lugar al diablo en la vida. Hablaba de la ira que perdura no es la ira que viene en un momento a lo mejor de enfado por algo justo sino la que dejamos que se quede en el corazón la que dejamos que se ponga el sol y acabamos dando lugar al diablo a que nos lance pensamientos malas ideas porque dejamos la ira ahí dentro. En segundo lugar la falta de perdón. Cuando dejamos de perdonar mucho tiempo cuando no perdonamos y dejamos que esa falta de perdón perdure el Señor habla a través de Pablo en una ocasión a los corintios de que eso también puede dar lugar al diablo y luego Pedro nos llama a ser sobrios la falta de sobriedad ¿por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y muchas veces nuestras lenguas le hacen buen servicio hermano y acabamos hiriendo a nuestra esposa o a nuestros hijos o a nuestro esposo y si está bien y luego a pedir perdón pero el daño se hizo el insulto se lanzó el grito se lanzó las malas palabras se lanzaron y hermano hay algo que yo me digo constantemente yo no quiero vivir pidiendo perdón yo quiero dejar de hacerlo porque yo no me las quiero dar de cristiano pidiendo perdón es que soy cristiano me arrepiento pero arrepentimiento no es cuando pides perdón arrepentimiento es cuando hay dolor y cuando hay dolor hay cambio porque si de verdad te arrepientes vas a buscar al señor para que haya cambio hermano no confundamos remordimiento con arrepentimiento remordimiento te puede hacer sentir mal por algo arrepentimiento te va a llevar a buscar soluciones en Dios hay una diferencia porque el remordimiento no lleva a la persona a tomar actitudes contra su pecado pero el arrepentimiento si el arrepentimiento si así que la lengua es sumamente peligrosa mira lo que dice el versículo 7 como sigue todo género de fieras y de aves de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano y es verdad yo estaba preparando esto y me venía a la cabeza todos los animales hay leones domesticados caballos domesticados perros domesticados hasta si vas a algún sitio hay hasta ballenas orcas domesticadas delfines domesticados focas domesticadas pero mira lo que dice Santiago pero ningún hombre puede tomar la lengua y acaba describiéndola así es un mal turbulento y lleno de veneno mortal dime si después de todo esto no te entran ganas de coger mira yo tengo unas aquí de coger unas tijeras y como decimos aquí cortar por lo sano te entran ganas de hacerlo pero entendemos en la escritura que esto no arreglaría el problema porque al final lo que sale de nuestra lengua está aquí y el corazón no me lo puedo cortar porque el mudo también odia el mudo también desea el mal el mudo también puede hacer muchas cosas en su corazón no las escucharemos porque al final la boca simplemente refleja de lo que el corazón está lleno pero entonces lo que Santiago nos ha dicho es que la lengua a pesar de ser pequeña es extremadamente peligrosa y feroz y que los hombres no la pueden domar y que está llena de veneno y es por eso que quiero dedicar unos minutos para hablar de cosas que tienen que ver con la lengua y cuando digo la lengua me refiero a las palabras porque la lengua por sí sola un pedazo de chicha no hace nada pero las palabras sí que tienen muchos problemas en primer lugar quiero mostrar cómo las palabras pueden estar vinculadas a muchos otros pecados y falta de carácter las palabras al final van a revelar nuestra condición espiritual vamos a ver algunos proverbios porque si hay un libro que habla de las palabras este es proverbio proverbios 10 8 mira que dicen el sabio de corazón aceptará mandatos más el necio charlatán será derribado vemos ahora en primer lugar como la charlatanería el hablar descontroladamente el hablar sin freno el hablar neciamente está relacionado con eso con los necios la biblia hermanos nunca dice de un sabio charlatán ah es que conozco un hermano que habla muchísimo la biblia nunca relaciona sabiduría con hablar mucho hermano ah es que me encanta hablar la biblia nunca relaciona sabiduría con hablar mucho pero la biblia muchas veces relaciona el charlatán con la necedad con la necedad así que en primer lugar vemos como nuestra charlatanería el hablar mucho sin freno el estar siempre comentando siempre opinando siempre hablando siempre dando nuestra letra nuestra palabra nuestra opinión poniendo el puntito a todo lo que los demás dicen es fruto muchas veces de alguien necio vamos a ver otro versículo proverbios 10 18 el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio otra cosa que vemos relacionado con las palabras el que oculta el odio tiene labios mentirosos el que oculta el odio es una expresión de alguien que tiene odio en su corazón que tiene un corazón lleno de odio sin embargo lo tapa lo oculta y como lo oculta mintiendo mintiendo con palabras fingidas con palabras mentirosas y ahora vemos labios mentirosos relacionados con que con un corazón lleno de odio pero vemos otra cosa la calumnia la calumnia el hablar mal el hablar mentira de otra persona el difamar a otra persona también relacionado con alguien necio vemos como nuestras palabras según como sean según las que salgan de nuestra boca nos definen alguien te está hablando de un hermano un necio no es sabio la biblia define nuestro carácter define nuestra integridad muchas veces en relación con las palabras que salen de nuestra boca vamos a ver otro ejemplo proverbios capítulo 12 versículo 18 y 19 hay quien habla sintino como golpes de espada pero la lengua de los sabios sana los labios veraces permanecerán para siempre pero la lengua mentirosa solo por un momento ahora habla de unas personas que cuando pronuncian palabras que hacen golpean golpean como espadas nosotros tenemos hoy en la idea hay el concepto de maltrato psicológico verdad el abuso verbal ah yo nunca le puse a mi esposa una mano encima ya pero le llevas llamando inútil vaga y un montón de cosas todos los días la estás hiriendo igual no hace falta golpear a alguien para hacerle daño es más a veces las palabras provocan más dolor que una que una corrección física que un padre te esté diciendo eres un vago no sirves no vales para nada no tienes futuro puede tener trágicas consecuencias en el carácter de una persona que un hombre le esté diciendo a su esposa malas cosas constantemente mañana la esposa no está y el hombre ¿qué pasó? se cansó de tus palabras y viceversa también somos seres humanos y las palabras a veces son como golpes de espada pero por otro lado dice que los los labios del sabio sanan porque así como el necio cuando habla trae heridas el sabio cuando habla puede incluso restaurar a alguien que está mal puede traerle esperanza puede devolverle gozo puede llevarlo a tener paz así que nuestras palabras estamos viendo como definen también nuestro carácter tus conversaciones hablan mucho de ti el tono con el que te expresas las palabras que utilizas como le hablas a tus hijos como le hablas a tu esposa como le hablas a tu esposo te estás quejando siempre estás siempre criticando estás siempre murmurando de la vida eso habla de tu corazón hay personas que están siempre hay es que la vida hay es que esto desagradecidas un corazón desagradecido siempre falta siempre está mal la vida es un rollo la familia un rollo el trabajo un rollo España un rollo el mundo un rollo todo un rollo ingratos desagradecidos son palabras pero definen el corazón de la persona personas que siempre están criticando que siempre están hablando de otros que siempre están murmurando que siempre mencionan a terceros personas llenas de amargura llenas de rencor llenas de ira llenas de rabia llenas de envidia llenas de codicia las palabras son simplemente un reflejo de lo que somos por dentro por eso debes prestar mucha atención a lo que dicen las personas debes prestar mucha atención a sus conversaciones debes prestar mucha atención a su tono debes intentar buscar conocer sus intenciones porque sus palabras te dirán quienes son realmente y si te convienen vemos como las palabras están vinculadas a muchos pecados y definen mucho nuestro carácter otra de las cosas que ha hecho Santiago de la lengua es que está incendiada que incendia fuego que hace como incendios que es como un fuego que puede encender grandes bosques mira lo que dice Proverbios 16 27 el hombre indigno hurde el mal y sus palabras son como fuego abrazador nuevamente vemos esa expresión como fuego abrazador pero mira a quien está relacionado son las palabras del sabio un fuego abrazador son las palabras de alguien que ha nacido de nuevo un fuego abrazador son las palabras de alguien que camina con el señor un fuego abrazador no son las palabras del hombre indigno son las palabras del impío Santiago no está definiendo la lengua del creyente o acaso tú dirías que la lengua de Jesús era llena de veneno mortal o acaso tú dirías que la lengua de Jesús era un mal turbulento es la lengua de los impíos es la lengua de los necios es la lengua de los que realmente no son creyentes déjame decirte una cosa tú crees que el creyente puede hablar mal de alguien dime la verdad es pecado hablar mal de una persona es pecado difamar calumiar de alguien si yo te preguntara si lo has hecho si yo siguiera diciéndote es pecado decir hasta una mentirigía piadosa y te preguntara lo has hecho es pecado tratar a tu a tu esposa con un tono irrespetuoso cuando debemos tratarla con un vaso más frágil te dirás te preguntaré si lo has hecho me dirás que sí debes sujetarte a tu esposo debes tratarle con respeto te preguntaré has hablado siempre con respeto a tu esposo me dirás que no a eso voy sabemos la teoría pero nadie consigue domar la lengua si el sí lo tengo si el examen teórico me lo sé pero el práctico es el que importa porque lo que me define no es el teórico lo que me define es el práctico te digo más los fariseos sabían toda la teoría pero no practicaban nada haced lo que os dicen pero no hagáis lo que hacen hay gente que dice que un fariseo es una persona muy religiosa una persona que dice no esto es pecado hay que vivir en santidad oh fariseo fariseo no si yo digo que hay que vivir en santidad y vivo en santidad soy cristiano eso no es fariseísmo fariseísmo es decir hay que vivir en santidad y yo no lo hago hay que tener cuidado con esto y yo no lo hago porque fariseísmo no es vivir en obediencia eso es cristianismo fariseísmo es hipocresía fariseísmo es vivir de apariencia fariseísmo es decirle a la gente no mira tienes que el matrimonio es así tienes que tratar así a tu esposa y tienes que tratar así a tu esposo y en casa matarse eso es fariseísmo eso es fariseísmo es enseñar y no vivir pues hermano todo eso lo sabemos sabemos como es la lengua de un creyente sabemos que la Biblia dice que cuando hablamos debemos impartir gracia que nuestras palabras sean sazonadas que impartan gracia que edifiquen a los que escuchan son así siempre nuestras conversaciones o a veces pecamos de necios hablamos más rato de la cuenta es que me encanta hablar no me importa a mí me encantaba el alcohol es que no se trata de que te encante ese es el problema que si te digo me encanta el alcohol oh no me encanta el tabaco oh no me encanta hablar a quien no le gusta en la multitud de palabras hay multitud de pecados puede ser que te encante pero tienes un serio problema porque probablemente no va a pecar igual el que dice dos palabras que el que dice dos mil el que dice dos mil tiene un porcentaje de posibilidades mucho más alto de haberse equivocado en algo que dijo porque cuando yo llego a un hermano le digo hermano que tal padre el señor todo bien todo bien amén adiós pero cuando digo tomamos un café y charlamos una hora es cuando llega oye y el hermano porque no habrá venido y tú sabes lo que pasó y ahí va la conversa y ahí es donde llega el pecado porque el hermano no estaba en la conversación porque opiné demasiado porque dije lo que no tenía que decir por eso hermanos no importa que nos guste hablar debemos hablar correctamente no hablar mucho la lengua es peligrosa mira lo que dice Proverbios 18 6 al 8 los labios del necio provocan que provocan los labios del necio contienda y su boca llama a los a los golpes su boca llama a los golpes que pasa cuando el necio pasa algo en la carretera que pasa mira en la carretera pasan muchas cosas se te cruza gente te adelantan mal siempre hay un como digo yo un vacilón por la carretera que haría el sabio mira adelante no cruza miradas no quiero problemas porque sé que si miro me va a hacer así y va a empezar el jaleo me las voy a dar de cobarde que me pongan de cobarde que digan lo que quieran pero yo miro al frente y llego a mi casa tranquilo es más voy a frenar para que siga su camino y que se olvide de mí y que se pelee solo pero que hace el necio que hace la boca del necio baja ventanilla que te pasa eh párate párate ahí vemos llama los golpes provoca contiendas mañana llegas con un ojo morado a la iglesia no pastor es que uno en la carretera en la carretera si yo sigo andando con mi coche ese no me alcanza un puñetazo eso porque yo me paré entonces no digas que la culpa fue de él porque tú también paraste pero los necios usan la boca para ir a los golpes provocan contiendas la boca del necio es su ruina mira lo que dice es su ruina cuántas personas ya se están quedando cada vez más solas porque la gente cada vez confía menos en ellas te has dado cuenta que hay personas que las amistades son muy intensas muy buenas pero no duran muchos años porque tarde o temprano falló otra amistad vamos a probar con otro vamos a probar con otro porque la boca del necio trae contiendas trae su ruina acaban solos se vuelven indignos de confianza lastiman con sus palabras mienten con sus labios y la gente al final se va alejando del necio y sus labios una trampa para su alma las palabras del chisboso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas parecen dulces parecen suaves pero lastiman lo más profundo del corazón hermano la lengua es peligrosa puede herir a las personas puede herir a un hermano y te digo una cosa está bien pedir perdón ah pastor yo hería a un hermano pero ya le pedí perdón está bien y sabes que tiene que hacer amarte y sabes que tiene que hacer perdonarte pero hay un error de las personas que nos encanta decirle a las personas que deben amar y perdonar y es nuestro deber cristiano pero las heridas tardan en cicatrizar mira que dice proverbios 18 19 al 21 el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada y las contiendas son como cerrojos de fortaleza mira que expresión el hermano ofendido es más difícil de ganar que si y te digo una cosa te amo te perdono pero me has herido y dame tiempo dame tiempo porque me has herido me has herido y mira lo que dice Salomón y sanar esto es difícil es más difícil que entrar a una ciudad fortificada hermanos ser cristiano no es ser un robot te hieren perdono ya ya no siento nada no liberamos perdón automático y nos quedamos inertes a veces luchamos con el corazón una esposa que ha sido traicionada por su esposo debe perdonarlo claro quien diga que no no conoce al señor pastor mi esposo me traicionó que hago perdónalo para empezar eso es lo que la Biblia nos manda no a ver claro queda muy suave cuando hay que perdonar una mentira un insulto pero el señor dice que debemos perdonar todo todo pero va a ser fácil va a confiar igual mañana en él puede hasta perdonarle pero la relación se va a ver herida por mucho tiempo y el esposo si la quiere reconquistar sabe que va a tener que tener paciencia y aguantar incluso sus quejas y que incluso a veces le diga pero tú me hiciste y él va a tener que tragar porque sabe que está herida y que el hermano ofendido es más difícil que ganar que una ciudad fortificada y le has ofendido mucho podemos amar y perdonar pero somos humanos y claro que no podemos conformarnos con esa con ese dolor debemos buscar al señor para que lo sane debemos buscar al señor para que lo restaure pero tenemos que respetar el proceso de las personas también si yo hiero a mi esposa ahora con unas palabras yo no espero que esta noche se le haya pasado y esté muy feliz conmigo yo le pediré perdón dormiremos tensos y mañana me tocará esforzarme para intentar que eso vaya quedando en el olvido pero voy a tener que respetar que esté tensa a lo mejor no empieza bien el día y tengo que ser humilde reconocer mis errores tener paciencia y ella tendrá que buscar al señor porque tampoco podrá estar así siempre todos debemos buscar al señor para que nos ayude a lidiar con nuestro corazón tanto el que tiene que pedir perdón como el que tiene que perdonar ambos deben buscar al señor pero no somos robots debes perdonarle no si lo he perdonado si lo hubieras perdonado lo estarías tratando igual no es tan sencillo a tu hija la violan hoy le debes perdonar lo vas a tratar bien mañana no dame un tiempo de momento no puedo verle déjame tratar esto con el señor no somos robots no somos de madera esto no es como pinocho somos seres humanos mira que dice después con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre con el producto de sus labios se saciará muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto muerte y vida están en el poder de la lengua ojo ese texto ha sido muy mal usado porque algunas denominaciones usan ese texto como si nuestra boca tuviera poder para crear realidades no yo declaro sanidad porque muerte y vida están en el poder de la lengua y yo declaro vida pero ese texto dentro de su contexto no tiene nada que ver con eso de que estaba hablando antes el texto de un hermano herido verdad que estaba diciendo antes el texto los labios del necio provocan contienda llaman a los golpes el hermano herido es más difícil que ganar que una fortaleza y justo después dice muerte y vida están en el poder de la lengua que está queriendo decir tus palabras pueden herir pueden lastimar pueden golpear pueden hacer daño pueden hundir a una persona y a sí mismo también tienen vida que quiere decir tus palabras también pueden levantar a uno que está caído pueden darle gozo pueden darle esperanza imagínate que alguien te viene y te dice mira tengo una idea se me pasó por la cabeza intentar montar un negocio de comida para llevar yo creo que puede estar bien que el señor lo puede bendecir y así empezar a trabajar por mi cuenta creo que eso me va a permitir uy esto de la comida para llevar no sale bien esto una inversión ya vale voy a casa voy a seguir con con lo mío no soporto esa gente hermano no soporto esa gente quieres hacerlo primero ora al señor ora al señor luego toma buenas decisiones te va a permitir congregar como te va a afectar a tu relación familiar tendrás tiempo para estar con tus hijos tendrás tiempo para estar con tu esposa podrás seguir congregando si podré congregar lo he visto haré este horario bueno entonces vamos para allá y voy a orar por ti vámonos y si sale mal si sale mal vuelve a casa y probamos otra cosa o luego vuelves a buscar otro trabajo pero yo no estoy aquí para hundirte mamá he conocido a un muchacho fíjate tú de los hombres madre mía no sabe ni el nombre ya es malo no sabe ni el nombre del muchacho ya me ha dicho que me va a engañar mira muchacho te dejo pero qué pasó hablé con mi madre me dijo que me vas a engañar pero si tu madre no me conoce ya pero es que hay gente que es así ahí llega el pastor ilusionado la iglesia se llena hermanos vamos a orar por un nuevo local vamos a orar ahí llega el hermano en la puerta para qué más gente se pierde la familiaridad me gusta más una iglesia pequeña hasta echo de menos una iglesia prefiero una iglesia de diez que de mil y yo madre mía ya está me bajó todo digo hermanos sabéis que vamos a poner tres pastores dividimos la iglesia en tres porque va a ser mejor grupos pequeños pero no tenía nada de malo pero el hermano me hundió las palabras tienen mucho efecto en nosotros mucho efecto en nosotros yo aprendí a no contar todo a todos porque hay gente que a lo mejor no tiene ni maldad pero no es sabia hermano ah mira es que hemos pensado no yo yo no soy quien para decir en tu vida si quieres abrir un negocio o comprarte una casa no yo prefiero el alquiler ahora ya llego a casa yo quería hipotecarme ahora me dicen que el alquiler mañana hablas con otro y te va a decir que el alquiler es tirar dinero y que te compres una casa que al final al final es tuyo cada uno va a tener su idea pero tú tienes que decirlo con tu esposa con tu familia yo no tengo que condicionarte a ver soy tu pastor yo si veo que te vas a tirar por un despeñadero ahí sí que te cojo del pelo y digo mira no va bien te vas a matar pero si yo no tengo la certeza de que te vas a reventar la cabeza oye arriesgate si sale mal yo mañana lo pruebo y si sale bien igual te copio la idea tú prueba y si te estrellas ya no me estrello yo yo además yo les animo prueba prueba luego me dice que tal hermanos nuestras palabras hacen muchas cosas en las personas eso es lo que quiere decir ese texto la lengua es muy peligrosa miren si yo ahora pongo en facebook ustedes saben la página gracias al señor ha crecido mucho tiene muchísimos seguidores imagínate que yo hoy cojo una publicación en facebook pongo la foto de mi amigo el pastor Will que también ven muchos sus vídeos está creciendo mucho gloria al señor un hombre de muy buena doctrina pero pongo su foto y pongo nadie sabe la verdad pero Will ta 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 y me invento algo te aseguro que antes de llamar a Will de contrastarlo de llamar al FBI a la CIA o a lo que sea yo miro dentro de una hora y pone 800 compartidos y de golpe en una tarde la reputación de un hombre la integridad de un hombre se está cuestionando y muchos la ponen en entredicho sin ni siquiera verificar la información porque yo calumie mira el daño que puede hacer una palabra mira el cuidado que tenemos que tener antes de opinar de alguien mira el cuidado que tenemos que tener antes de dar un consejo mira el cuidado que tenemos que tener antes de decirle a alguien que hacer con su vida o mira que cuidado debemos tener antes de corregir a una persona tú sabías que debemos corregir a los hermanos pero que hay que tener cuidado para hacerlo de la manera correcta y en el momento adecuado que hay gente que viene hecha polvo al despacho y está fatal y ha sido un pecado y te entran ganas como pastor de decir la culpa es tuya la culpa es tuya tú te has metido ahí ahora págalo pero ves que se están muriendo que están sufriendo y aunque te entran ganas y la culpa es suya primero los tienes que consolar y cuando están mejor les dices pero vamos a hablar tú te has metido ahí la corrección va a llegar pero no era el momento lo iba a acabar de hundir le iba a dar la puntilla lo iba a rematar iba a querer saltar ese muchacho por la ventana debemos ser muy sabios por eso no podemos simplemente hablar y el gran problema que tenemos y mira que bueno porque la gran mayoría somos por lo menos de carácter latino ya sean españoles ecuatorianos o brasileños el carácter latino es impulsivo el carácter latino es impulsivo no sé el carácter latino y cuando digo latino incluyo a los españoles hermanos el carácter latino no se marca por su racionalidad sino por los calentones para gritar y luego ay lo siento no quería decirte eso seguro que sí porque eso estaba dentro nadie dice lo que no tiene aquí lo que pasa es normalmente lo piensas y no lo dices pero hoy como se fue el freno salió todo explotó la bomba y puedes pedir perdón pero la bomba la soltaste y el daño ya está hecho por eso yo como español y conociendo mi carácter cuando yo veo el fruto del Espíritu Santo una de las cosas que más le pido al Señor es que me dé cada vez más dominio propio que me dé cada vez más mansedumbre que me haga cada vez más paciente porque somos impulsivos nos vivimos arrepintiendo de lo que hice en ese momento de calentón y la lengua suele ser la más usada la más usada porque rara vez dirás que le has puesto la mano a tu mujer en la cara pero cuántas palabras no le has dicho debemos controlar nuestra lengua porque Santiago nos ha dicho que es un mar turbulento llena de veneno mortal peligrosa y en segundo lugar la segunda parte solo 10 minutos mi Dios versículos 9 al 12 es cuando ahora Santiago hace ese contraste contraste para que nos examinemos yo creo que claramente nuestra lengua y veamos que tipo de fuente somos porque Santiago dice con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios mira que ejemplo da Santiago el ejemplo de Santiago es de bendecir a Dios exaltar a Dios decir Dios es bueno Dios es grande Dios es majestuoso Señor te bendecimos te adoramos te exaltamos salir y decir fulanito es así 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 hecho a imagen y semejanza de Dios y Santiago está poniendo eso como diciendo no no esto no es posible no es posible que hables tan bien del creador y menosprecies la creación ya pero la creación es una basura pero él la hizo está sucia por el pecado está lastimada por el pecado nosotros seguimos siendo hechos a imagen y semejanza de Dios aunque esa imagen está distorsionada por el pecado pero no debemos olvidar que siguen siendo creación de Dios esa persona puede ser terrible pero si nació es porque Dios ha querido y no podemos hablar de cualquier manera debemos tener mucho cuidado dice de la misma boca proceden bendición y y maldición bendecimos por un lado maldecimos por otro hablamos bien por uno hablamos mal por otro y ahora es cuando Santiago dice hermanos míos esto no debe ser así y esa expresión esto no debe ser así no es como hay una sugerencia no lo hagáis es como esto es imposible esto no tiene lógica esto no es normal en el pueblo de Dios esto no puede pasar en un creyente y luego nos dice porque dice porque acaso de una misma abertura de una fuente una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga normal si yo me voy ahora a pasear en la montaña como haremos con los hombres este sábado y yo veo una fuente y voy a beber no va a salir medio chorro amargo y medio dulce o sale uno o sale otro acaso hermanos una higuera puede producir aceitunas o una vid puede producir hijos yo no veo en una vid higos ni en una ni en una higuera aceitunas ni en un manzano limones ni en un limonero peras dice tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce es lo que está diciendo Santiago al final lo que sale de ti define tus raíces hermano cuando yo te veo yo no sé qué árbol eres por ejemplo en casa tenemos unos arbolillos tenemos unos árboles frutales y cuando nosotros por ejemplo compramos el naranjo es un naranjo ¿verdad? si es un naranjo cuando compramos el naranjo yo sabía que era un naranjo no por las hojas ni el palito sino porque en el Leroy Merlin le cuelgan una etiqueta con un dibujo y pone naranjos cítricos o algo así entonces digo esto será un naranjo pero yo la verdad es que voy a ciegas porque yo solo veo un palo y cuatro hojas a lo mejor esto mañana crece y es un cerezo ¿cuándo voy a saber yo realmente lo que es? porque yo le quito lo quito de la cesta veo las raíces y las veo igual que la del limonero y la de otro a lo mejor ¿cuándo sabré qué árbol he plantado realmente? la etiqueta puede ser una mentira cuando pase un par de años y dé el primer fruto y diga ah mira si que era un naranjo cuando yo te veo yo no sé dónde están tus raíces yo no sé si realmente tus raíces están en Cristo yo no sé si tus raíces están en el mundo pero ¿cómo voy a saberlo realmente? porque yo no veo tus raíces pero yo veo tu fruto y tu fruto me puede decir dónde están tus raíces tu fruto me puede decir qué tipo de árbol eres el agua que sale de ti me puede decir qué tipo de fuente eres y eso es lo que está diciendo Santiago que nuestra lengua nuestras palabras revela nuestro interior Mateo 15 11 no es lo que entra en la boca lo que contamina el hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que contamina al hombre y eso es interesante en un concepto judío donde se controlaba mucho lo que se comía ah no eso contamina y el señor como realmente lo que entra no es lo que contamina al hombre a ver no os vayáis al extremo a ver pero si bebes sal fumante si te contaminas vamos a entender el contexto que siempre hay alguno que le busca los tres pies al gato para decir no hay cosas que te comes y si contaminan entiende lo que quiere decir Jesús alma de cántaro ya sabemos que sí porque realmente lo que sale de la boca tampoco contamina porque de la boca salen palabras como puede contaminar eso pero los versículos 18 y 19 son los que nos expresan lo que Jesús quiere enseñar pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre las palabras no nos contaminan no es el problema las palabras sino de dónde nacen esas palabras el problema sigue siendo el corazón porque del corazón mira que dice Jesús proviene que los malos pensamientos hablé mal de alguien porque pensé mal de alguien los homicidios hablé mal de un hermano que para Jesús es homicidio porque odié a mi hermano los adulterios las fornicaciones los robos los falsos testimonios las calumnias todo nace en el corazón yo no calumnio a alguien que amo yo amo a mi esposa y si mañana hace algo mal no me vengo a la iglesia a decir que sepáis que la iglesia es una hipócrita en casa no hace no porque la amo yo no la voy a calumniar porque a quien calumnio a quien no amo las calumnias las murmuraciones los chismes solo reflejan que falta de amor en el corazón odio en el corazón porque eso es lo que contamina al hombre lo que sale de dentro su propio corazón y las palabras reflejan nuestro interior Pablo ha dicho que la lengua está llena de veneno mortal Santiago perdón pero mira que dice el salmo 140 verso 3 aguzan su lengua como serpiente veneno de víbora hay bajo sus labios y esta expresión la utiliza Pablo por eso me confundí en Romanos 13 Romanos 3.13 perdón dice sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpiente hay bajo sus labios y si no lo recuerdan mal los que conocen la serie Romanos 3 es la culminación de Pablo donde está describiendo al creyente al hombre sin Dios está describiendo al hombre que le ha dado la espalda a Dios porque poco después 10 versículos después es cuando Pablo dice por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios lo que Pablo está describiendo allí es el resultado del hombre sin Dios y el estar sin Dios hace que nuestra boca sea como dice un sepulcro abierto la expresión sepulcro abierto es como un lugar lleno de muerte de veneno de maldad de iniquidad hermano eso es muy parecido a la descripción que hacía Santiago por eso ha dicho Santiago hermanos eso no debe ser así es decir hermanos esa lengua entre nosotros no debe estar esa no es la lengua de un hijo de Dios no ¿por qué? ¿por qué ha dicho que bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres? pero si realmente nosotros fuéramos creyentes ¿qué dijo Jesús que debíamos hacer con los hombres? Lucas 6 28 bendecí a los que os maldicen y orad por los que os vituperan no sólo dice que debemos bendecir a los hombres sino incluso bendecir a qué hombres amigo la cosa se pone seria porque Santiago dice aquí la gente va bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres pero vosotros según lo que dice Jesús debéis bendecir incluso a los que os han maldito a los que han dicho una maldición contra vosotros a los que os han deseado el mal vosotros debéis orar por ellos esa es la lengua de un creyente Mateo 5 22 mira la advertencia de Jesús tan seria pero yo os digo que todo aquel que está enojado contra su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota a su hermano será reo del infierno de fuego tú no puedes hablar mal de tu hermano y déjame decirte algo Jesús es claro hermano Jesús es el buen pastor el buen pastor cuida sus ovejas si tú hablas mal de un hermano tú estás hablando mal de una oveja del buen pastor y eso es serio estás tocando a un salvo de Cristo te puede caer fatal pero el Señor lo salvó Corintio en Corintio había una iglesia que estaba fatal inmadura carnal carnal me refiero en el sentido de falta de espiritualidad porque carnales no eran no eran impíos pero cuando Pablo se dirige a los Corintios Pablo los llama santos los llama amados Pablo es capaz de echar a un hermano dice que lo entrega Satanás por su pecado un hermano que luego vuelve y que vemos en la segunda carta a los Corintios que Pablo dice que lo reciban y no le impongan más carga de la que ya se le puso en su momento la iglesia estaba fatal pero Pablo no habló mal de la iglesia la iglesia abandonó a Pablo como vimos en segunda de Timoteo pero Pablo no se lo tuvo en cuenta porque Pablo sabía que me hagan lo que me hagan se porten como se porten hay algo que tengo claro Dios los salvó y yo no voy a tocar a sus salvos son mis hermanos los tengo que amar son el pueblo de Dios Pablo sabía que los corintios les faltaba madurez tenían mucho que crecer eran como niños en la fe y tendría que tener mucha paciencia a diferencia de tesalónica que parece que sólo habla de virtudes de esa iglesia en el pueblo de Dios va a haber gente con virtudes maduros en la fe y gente nueva que nos va a ser como una piedra en el zapato pero esa piedra en el zapato hay que amarla hay que amarla y tener mucha paciencia tener mucha paciencia pero al final hermanos lo que quiere decir Santiago es que hay una unión otra vez entre la lengua y los frutos Mateo 7 16 cuando habla de los falsos profetas dice por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así que hermanos Santiago nos está advirtiendo que la lengua es peligrosa que nosotros somos el pueblo de Dios y que la lengua del mundano está llena de veneno que la lengua del mundano es la del necio que llama a los golpes a la calumnia a la difamación al odio que divide que lastima que golpea que hunde que hiere pero nosotros no somos impíos nosotros somos el pueblo de Dios y no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres no podemos echar agua dulce por la mañana en el culto y agua salada por la tarde en la casa debemos ser coherentes porque nuevamente Santiago nos está llamando a examinarnos y en este caso nuestras palabras porque al final no se trata de que yo diga si tú eres cristiano al final se trata de que dicen tus frutos así que hoy hermano deseo que vayas a casa y examines tu fe y lo hagas hoy a la luz de tu lengua a la luz de las palabras que salen de tu boca y puede ser que seas creyente y como los corintios quizá inmaduro y estés cometiendo errores pero también hoy es el día de pedir perdón y empezar a orar para que el Señor cambie el uso de nuestras palabras pero una cosa recuerda no pidas que Dios cambie tus palabras pide que Dios cambie tu corazón porque de ahí saldrán ellas no le digas al Señor Señor quiero dejar de hablar mal de mis hermanos no dile Señor quiero amar a mis hermanos porque cuando los ame no hablaré mal de ellos porque hablar mal es una falta de amor así que pide por el corazón y el Señor reflejará el fruto por tu boca vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra gracias Señor por un día más llevarnos a examinarnos Señor y en este día examinar nuestra boca nuestra lengua nuestras palabras Padre perdónanos por las veces Señor que hemos sido necios que hemos sido imprudentes Señor y nuestras palabras no han sido las apropiadas para tus hijos Señor cuida nuestro corazón Señor cambia nuestro corazón transforma nuestro corazón para que pronunciemos las palabras que realmente debemos pronunciar aquellos que decimos que somos sellados por el Espíritu Santo que nuestras palabras solamente sean un reflejo de que Cristo es el Rey de nuestra vida y que si Cristo reina verdaderamente en nuestros corazones reinará también en nuestras bocas por eso Padre llévanos a examinarnos cada uno a nosotros mismos y a poder Señor trabajar para santificarnos en esta área también de nuestra vida llévanos con bien a nuestras casas guárdanos en el camino de vuelta a nuestros hogares y guíanos con bien junto a nuestras familias bendice la noche de mis hermanos que tengan una noche de paz que mañana puedan tener un buen día en sus trabajos Señor dales fuerza un buen descanso en esta noche Señor que mañana puedan glorificarte aunque no tengamos culto allí donde estén Señor y bendice también el paseo que tendremos este sábado guárdanos Señor también para que podamos ser edificados en ese tiempo juntos gracias Padre por todo en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Amén